Entonces, hay que decir cómo se sale adelante, y la verdad que en ese sentido ha sido bastante impresionante. En ese sentido, ya Alcuncín es también sin por bajar viento, y sin por bajar viento. Y la verdad que creo que Alcuncín ya está entre los grandes próceres de este país. No gana nada con invocar y es buena obra, porque ellos, en general, empiezan a sacar mucho. Muchas veces, realmente, cuidar un poco. Muchos protagonistas que no hacen nada, no hablan nada. Yo creo que no, por respeto por parte de la vicepresidenta, porque tuvo gestos, debatidos para con él, sin querer. Si no, ahora hay algo, ¿no? Una buena convivencia, ¿no? Pero luego, en el discurso cuando dijo que era todo tierra arrasada, me parece que no solo que falta la verdad, sino que así no se elimina la grieta, que era la primera parte de ese discurso. Acá no hay ninguna tierra arrasada. Acá han habido cosas positivas del gobierno que se va, y cosas negativas. Fundamentalmente, un desempeño económico que no ha dado resultados, cosas negativas, pero un desempeño institucional que ha sido muy bueno para la Argentina en los cuatro años. Hoy, ni ninguna tierra arrasada, ni lo que nosotros no podíamos hacer hoy día. Muchas gracias.